El Banco Central de Bolivia pone en circulación el billete de 20 bolivianos de la Serie J. A diferencia de anteriores series, presenta un nuevo hilo de seguridad que sobresale del papel, es más ancho, cambia de color, lleva impresa la sigla del BCB y el corte del billete. La Serie J de Billetes de Boliviano mantiene todas las medidas de seguridad de anteriores series. La marca de agua que incluye la imagen pixelada, el personaje histórico y el corte del billete. Motivo coincidente, figuras geométricas impresas a ambos lados del billete. Inclinándolo, se observa la imagen latente con la sigla BCB y tiene impresiones en alto relieve. Recuerde que todos los billetes de series anteriores están vigentes. Banco Central de Bolivia